La plataforma de entretenimiento Netflix lanzó el tráiler de la tercera temporada de la serie Stranger Things, ambientada en el verano de 1985 en Hawkins, donde sus protagonistas, que ya son adolescentes, enfrentan nuevos retos personales y sobrenaturales. En el adelanto de 2 minutos con 45 segundos, el grupo conformado por Will, Dustin, Mike, Eleven, Mad Max y Lucas, y con una mezcla de suspenso y nostalgia por los años 80, el grupo de amigos se volverá a enfrentar al aterrador de Morgorgon y a otros seres malignos. En el tráiler también se aprecia que la historia está situada en la apertura de una plaza comercial y en el estreno de la película Volver al Futuro, Notimex.